Es que es su base de operación. El tema no es donde esté. La verdad, calculo que a esta altura de los acontecimientos, el lugar físico donde esté es algún detalle menor, ¿no? Obviamente es un lugar en el mundo, el Calafate, donde goza una imagen negativa altísima en la provincia de Santa Cruz. Alicia Kirchner y ella, y Máximo Kirchner, son las personas de mayor imagen negativa del país en relación a la cantidad de habitantes. Pero el tema es lo que está haciendo y lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Recién anunciabas que iba a venir Melconian, ¿no? Vos sabés que cuando vi esa noticia, recordé la escena de la baña, luego de las elecciones del 2007, asistiendo a Olivos, en esa especie de abrazo del oso que le hace Néstor Kirchner. Luego de esa... ¿Recuerdan, no? Hay una foto de la baña con Néstor Kirchner en Olivos. Yo me pregunto lo siguiente. Es al menos imprudente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la Presidente puede reunirse y conversar con quien quiera. El tema es que esto salga a la luz. Y que ellos lo quisieron hacer trascender. Y me parece absolutamente imprudente, siendo benevolente en el análisis y mi apreciación, que alguien, que un economista, sabiendo que cualquier paso, decisión o pronunciamiento de la vicepresidente de la Nación, impacta directamente en la economía de todos los argentinos. De hecho, así ha sido el IPC, ¿no? El índice de presión de Cristina. Pero igual sabés que van todos, ¿eh? Yo te digo... Algunos trascienden, otros no, pero... Está muy bien, pero digo, a ver... Me parece al menos imprudente, cuando menos sabiendo, recién escuchaba, ¿no? La secuencia y el derrotero de golpes de la vicepresidente al presidente y a la estabilidad del gobierno. Entendiendo que la vicepresidente le tiene la carta marcada al ministro de Economía. Entonces, es imprudente prestarse a estrategias golpistas o de desestabilización de la vicepresidente, como mínimo. Mucha información para charlar con vos de lo que está pasando hoy. Hay un tape breve, pero que tiene que ver con los pilotos. Viste que empezaron a hablar, me refiero a pilotos venezolanos. Fíjate lo que decían, mira. Otro de los temas que me llamó la atención, o sea, que de verdad denota desconocimiento, es el tema de la cantidad de tripulación. 19 en total, ¿ok? Nosotros tenemos allí cinco instructores, ¿ok? El resto son venezolanos. ¿Quiénes están directamente involucrados con el entrenamiento? Los pilotos de mando, capitán, primer oficial, ingeniero de vuelo, ¿ok? De verdad, yo quiero aclarar este punto de la tripulación, porque, francamente, me parece hasta, oye, absurdo. Yo entiendo el tema, tal vez, de la nacionalidad. Pero, bueno, el que nos vendió el sistema incluyó dentro del contrato el soporte logístico. Entonces, obviamente, pues, ellos están prestándonos todo ese apoyo hasta que ya tengan mis tripulaciones completamente certificadas. Aparecen estos videos, ¿no? Recordemos que quien los está entrevistando tiene que ver, dicen, con el círculo más del gobierno venezolano. Todas estas cuestiones, ¿están unidas las que vas viendo de tal documento, tal cuestión que traban, tal piloto, tal carga? Venezuela es la base de operaciones de Irán en la región. Recordemos, Diosdado Cabello y su brazo ejecutor, Tarek Al-Sami, está denunciado por los Estados Unidos por otorgarle pasaporte y documentación a iraníes, ¿no? Vinculados al terrorismo. Y esta persona también está denunciada, Tarek, como también miembro de Hezbollah, ¿no? Entonces, sabemos de la estrategia... A ver, el tema es el alineamiento. Lo que estamos viendo con el tema del avión es una consecuencia de alineamiento que tuvo este gobierno y que ha profundizado este gobierno. Lo vino sosteniendo, lo vimos, ¿no? El pacto con Irán. La muerte del fiscal Nisman. Y lo que estamos viendo ahora es una reversión de ese pacto, ¿no? Las consecuencias del alineamiento con autocracias, con dictaduras y con terroristas. Teniendo en la Argentina hoy un avión atestado de terroristas vinculados al terrorismo. Un avión que la OFAC lo tiene en la lista, ¿no? Tesoro de los Estados Unidos. Y las líneas aéreas, hablamos de Cajun Far Air, ¿no? Mahan Air también, que está en ese listado. Y el tema acá es... Esto ha demostrado lo vulnerables que somos los argentinos después de haber volado la embajada de Israel, el AMIA, después de haber muerto el fiscal Nisman, que tengamos en este momento, además, a mí me preocupa mucho que continúe aquí este avión. Sé que, bueno, va a estar un largo tiempo. Y esta tripulación en la Argentina. Por los antecedentes de la Argentina. Y además me parece que los funcionarios que se pronunciaron cuanto menos han encubierto esta situación. La imprudencia, la impericia, la negligencia, tanto de Rossi como de Aníbal Fernández y otros funcionarios que se pronunciaron, parecían, ya a esta altura de los acontecimientos, con la información que se ha revelado que no ha sido de los organismos oficiales sino del periodismo, de la investigación de los periodistas, de diputados que han denunciado y de ciudadanos comunes, cuanto menos han encubierto esto. Entonces el tema es las consecuencias de las decisiones de este gobierno que afectan directamente el bienestar de los argentinos y ahora además de todo el derrotero de situaciones que nos tiene entretenido con esta pseudo interna del oficialismo, ahora estamos bajo una amenaza terrorista nuevamente. Yo creo que esto es un nuevo episodio de lo que se denomina en ciencia política gatopardismo. A ver. Porque a ver, con la decisión ahora con el tema de los planes sociales, Cristina Fernández de Kirchner es una locura porque ya no les queda nada de esos siete u ocho cuestiones del peronismo. Se están tirando la miseria por la cabeza, se tiran a los pobres por la cabeza. Utilizan de rehenes a los pobres como escudo. Administran la miseria. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Cristina Fernández de Kirchner con esto? En primer lugar, según nuestra lectura, le quita una caja importante a Alberto Fernández. Estamos hablando de cerca de 20 mil beneficiarios, 20 millones de beneficiarios, ¿no? Que es una locura, es una tragedia, más que una locura, es una tragedia. Es la cara de la pobreza en la Argentina porque nadie quiere vivir de un pueblo. Es una tragedia. Entonces, con total y absoluta moralidad, ¿no? Frente a esta tragedia que debería ser un imperativo moral para todos los argentinos, se disputan a los pobres. Ahora, ¿por qué? Para quitarle la caja y el manejo de la caja de la provincia de Buenos Aires, pero a la par que esto está sucediendo, lo tenés a Máximo Kirchner trabajando con el albertismo en la provincia de Buenos Aires para articular. ¿Cómo se entiende eso? Entonces, y también lo siguiente, esto es una moneda de cambio por el tema del Consejo de la Magistratura y la reforma de la Corte Suprema porque ella lo que está tratando de hacer es darle una locura, es una miseria, darle caja, entregarle a los gobernadores y a los intendentes la administración de ese dinero, ¿no? A cambio de quizás los votos que les están faltando para ampliar la Corte y reformar el Consejo de la Magistratura y ver si puede persuadir a esos 11 diputados porque nosotros somos 116, ellos 118, necesitan más o menos 120, se necesitan más o menos, no, se necesitan 129 para el quórum, ahí estarían esos 11. Entonces, está echando mano a este tipo de maniobras y artilugios que en realidad detrás de eso está eso, ¿no? Ahora, cuando vos vas a la acción política te das cuenta que siguen perfectamente aliados. Bueno, mira, en línea con lo que vos decís quiero compartirte 15 segundos a vos y toda la gente de estas declaraciones, mira. El Partido Judicial y fíjense que no digo más porque no hay Poder Judicial en la Argentina, hay Partido Judicial que ha tomado partido decididamente no solamente en la economía porque además también son los que tienen la cautelar. ¿Ese habla de Partido Judicial porque en realidad es lo que quiere? Claro, obviamente, lo logró en Santa Cruz. En Santa Cruz existe el Partido... Bueno, en Santa Cruz la primera embestida fue la reforma de la Constitución, la segunda en la primera reelección indefinida, en la segunda lo que hacen también es modificar la representación de las minorías con la elección del diputado por pueblo y luego ahí el tema del Tribunal Superior de Justicia y el nombramiento de todos, entre ellos en ese momento estaba Zanini, funcionarios directos y ahí lo que vos ves en la provincia de Santa Cruz es la cooptación total, no hay independencia, no existe el Poder Judicial como tal, existe el Partido Judicial del Frente para la Victoria en Santa Cruz que está lleno de... vos tenés familiares directos, Romina Mercado, ¿no? La otra hermana, ¿cómo se llama? De Romina Mercado, no me acuerdo... Natalia Mercado, una en Río Gallegos y la otra en El Calafate, luego la prima hermana de Néstor Kirchner, Valeria López-Lestón y así, ¿no? Entonces, tienen blindaje total y absoluto de la justicia en la provincia de Santa Cruz. Y ellos es lo que intentan replicar en la nación, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Pues se les terminó el tiempo. Pero, mirá, hablando de eso, la mayoría de los analistas políticos están hablando de Cristina 20-23, que es su sueño político, uno mira las encuestas, las encuestas, la verdad, le dan con alto nivel de rechazo, pero también alta polarización y una fidelidad casi de feligresía de un 25% del electorado. ¿Crees que el sueño de ella es ese o es una cuestión de escapar a la justicia? No, intenta de esa manera tratar de recuperar cierta centralidad, ¿no? Y ver cómo hace para negociar con los intendentes del conurbano, que en realidad es desde ahí donde puede empezar a traccionar, pero para mí va a haber desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires. Entonces, si ella quiere refugiarse porque necesita los fueros, va a ser solo en dos provincias, Santa Cruz, que renueva a senador, y la provincia de Buenos Aires, que renueva a senador. Entonces, lo que está tratando de hacer es llevar la máquina a la máxima potencia para luego sentarse a negociar. Y ahora le está entregando lo que le queda de la distribución de la caja, que en realidad es la pobreza, a los gobernadores para ver si logra, igualmente sabe que no llega. Pero bueno, está tratando de morir con las botas puestas, ¿no? Hoy leía en la columna de Jorge Liotti de dos espadas de Cristina. Decía él, Jorge Capitanich y Axel Kicillof una dupla para seguir. ¿Cuánto le duran las espadas a Cristina? ¿Cuánto le duran estos laderos fieles? Vos que tenés la historia. Mirá, nadie acompaña, ningún peronista te acompaña dentro del cementerio, te acompañan hasta la puerta. Y yo creo que hasta el cierre de listas van a acompañar algunos. Salvo que, por eso yo menciono nuevamente lo de Melconian, me sorprende, que ella está pensando en precipitar el año electoral. Hablando de eso hay otra cuestión que es la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema de Justicia hoy publicaba Hernán Capielo dice que se creen que se consolidaron a partir de esta cuestión de Cristina. ¿Cómo le cae a ella un fallo por unanimidad de la Corte Suprema de Justicia? Un límite extraordinario. Ya vino el límite con el tema del Consejo de la Magistratura. Este es otro límite. Pero además la suerte está echada, ¿no? Estamos hablando de la causa de vialidad. ¿De qué hablamos? Hablamos de el direccionamiento de la obra pública, el concepto de obra pública, única y exclusivamente a su socio, eso está comprobado, la Sarobáez, por más de 46 mil millones. Lo que ahí se ha demostrado, el juicio ya está elevado, ¿no? Yo fui testigo y declaré ahí más de seis horas. Hay innumerable cantidad de pruebas, los alegatos van a ser a fines de julio y ella va a ser condenada a fin de año como jefa de la asociación ilícita. Y ahora se ha elevado a juicio también la causa cuadernos donde también va a ser condenada como jefa de la asociación ilícita porque además ahí tiene, muy a su pesar, como personas declaradas arrepentidas, las personas de su más extrema confianza y quienes le armaron y le hicieron todo el dibujo de los números, entre ellos su contador, ¿no? Hablamos de Manzanares. Hablando de Cristina, tengo contradicciones, no una tiene que ver con Domingo Cavallo. Quiero compartir con ustedes solo 30 segundos de este formato que creamos lamentablemente a partir del presidente de la nación que se contradecía cada 48, 24 horas, pero Cristina tiene también las propias, mirá. Yo creo que tiene méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Belis incuestionables. Un paradigma o un representante como Cavallo, yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido, más lúcido que ha tenido, que ha delegado un gran capital aquí en Argentina. Una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. El problema es que se le dejó a Cavallo al gobierno y a la administración y Menem se le dejó a jugar al coche y a hacer negocios. Este es el drama, pero esto no es culpa de Cavallo. Para colmo ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, estamos para el suicidio colectivo. Contradicciones, hablábamos de Cavallo, Domingo Cavallo, porque Cristina dijo una cosa, les dijo otra y después ahora es como que fuese siempre enemiga. Así fue siempre el kirchnerismo, no resisten un solo archivo. Yo siempre cito a Carrió en este punto. Carrió dice, sin memoria, los sujetos no son, los pueblos no existen y las naciones no se entienden. Ahí tenemos que tener memoria. Si hay registro histórico, comprendés claramente las incoherencias que dan a la luz. Sucede que en la Argentina hay tan pocos que resisten archivo, porque lamentablemente los argentinos tienen muy poca memoria. Esa memoria cuando construís el futuro, ¿no? Hay algunas cuestiones, hoy la frase de Morales Solá decía, espionaje y terrorismo en un país muy frágil, la hipótesis con la que trabaja la justicia es que los vuelos entre Seiza y Córdoba del avión fueron ejercicios de inteligencia con fines terroristas. ¿Crees que te preocupa el gobierno? Son colaboracionistas para mí y han encubierto esta situación. Esa es la realidad. A ver, si vos seguís la línea de lo que fue la denuncia de Alberto Nisman, lo que fue el pacto con Irán, nuestro alineamiento con autocracias, con dictaduras y con terrorismo, yo creo que claramente ahí sí hay una coherencia. Uno planteaba la situación errática en materia de relaciones exteriores que se dicen y se desdicen para tratar de generar cierto equilibrio cuando fue la antesala del acuerdo con el FMI y luego te das cuenta en los hechos que ha habido y se ha sostenido una coherencia importante. Entonces, es realmente preocupante. Mariana, uno lo veía recién en la cornisa, en un año Cristina cobra más de mil jubilaciones mínimas. Sin embargo, cuando vos escuchás sus argumentos, pareciera ser la defensora del pueblo que va a contramano de esto que está ocurriendo. ¿Le genera cierto nivel de vergüenza de esto que está pasando? ¿A quién? A Cristina. No tiene vergüenza. La moral carece de vergüenza. Esta gente no tiene vergüenza. Todos ellos son mega millonarios. También vemos sindicalistas y gremialistas mega millonarios administrando un país con más de 50% de pobres. Entonces, son personas que, a ver, yo siempre digo, en este país nos falta plata, sobran ladrones. Y creo que de la única manera que vamos a restablecer el orden y poder tener un horizonte en la Argentina y empezar a restablecer la confianza y tener cierta previsibilidad es si hay justicia. Empezando en cabeza de la vicepresidente. Porque el daño que ha hecho a la Argentina no solo significa en una ecuación económica respecto a lo que robó, sino lo que significó ese robo. Hipotecarle el futuro a los argentinos. Entonces, yo ahí digo, no cambian los ladrones. Los ladrones tienen que pagar en la justicia. ¿Y Alberto quién es? No, bueno, Alberto es una invención. Yo decía, recuerdo en la campaña, ¿no? Que para mí era un candidato de Plastirina que daba forma según la ocasión. Y la verdad es como un vendedor. Te vende cualquier cosa según su interlocutor te lo va vendiendo. Bueno, la gente ya no compra. No, pero además se habla encima. Es una persona con cierta incoherencia y ya creo que se le está complicando la cuestión de lo cotidiano. Recién antes de venir acá leía que el presidente fue el que recibió una de las alertas con el tema del avión. Entonces, si vos me preguntás, lo hizo a propósito, yo creo que ya ni cuenta se da. Una nota de Nicolás Viña. Exacto, de Nicolás Viña que recién antes de llegar acá la leía y eso es preocupante, es grave, ¿no? Es grave. Digamos que tengas agencias de inteligencia, que no se puede decir tal cosa, ¿no? Tenés en cabeza de la agencia de inteligencia a Rossi, una persona que se le perdió un misil con la plataforma de lanzamiento. difícilmente puede estar en la agencia de inteligencia argentina, ¿no? Y que luego cuando llega este avión dice que eran instructores de vuelo, etcétera, la cantidad de pavadas. El tema es las consecuencias de las declaraciones de estas personas, las consecuencias de los actos de estas personas. Entonces, vergüenza, no, no existe la vergüenza, no existe tal cosa en ellos. Y el tema es, en este sentido, que nosotros evitemos o intentemos con esto que yo te decía respecto a la memoria, caer siempre dentro de la misma historia, ¿no? Repetir la historia de manera cíclica en la Argentina. Creo, de la única forma que podemos salir es generando aprendizaje de la experiencia y no cayendo en la trampa de los cantos de sirena de aquellos que te dan soluciones fáciles, que suenan bien y atajos. La caída de las encuestas de Milley, ¿cómo la interpretás? Bueno, que era un fenómeno, era previsible, ¿no? Creo que fue muy anticipada su salida. De igual modo, para mí, sus declaraciones, es decir, él mismo es su propio enemigo. Pero nosotros lo analizamos como un fenómeno mundial. Más allá de Milley, que lo encarna como un... exactamente, claro. Lo que pasó en Colombia. Lo que pasó en Colombia. Son emergentes porque claramente hay un descrédito total en la clase política y en las estructuras tradicionales de la política. Entonces, cualquiera que se muestre como fuera de la clase política, como él denomina casta, ¿no? Es bien visto por un sector del electorado que está muy... que tiene mucho dolor porque está muy decepcionado. Entonces, el tema acá es restablecer esa confianza pero desde la seriedad, no con la demagogia. Y no fogoneando la ira de los argentinos porque no pasa solamente con Milley. Vos ves mucha demagogia dentro de Juntos por el Cambio también referentes que solamente plantean cuestiones que tienen que ver con los golpes de efecto y que toman decisiones por los likes. Hay procesos en la toma de decisión en un país en esta situación que estamos viviendo que es tan difícil donde necesitas mucha prudencia y que me parece que en este tiempo no hay nada más audaz que ser prudente. Mariana, la última para vos pero me interesa y mucho lo que fuimos charlando es ¿cuál es tu ambición política? Digamos, ¿cuál es tu sueño en la política de cara a lo que viene en este 2023? ¿Dónde te estás ubicando en esa batalla que hoy tienes más candidatos que realidades? Sí, nunca tuve alguna. Mirá, el derrotero de la situación me fue llevando. La realidad es que yo por primera vez soy diputada. Yo nunca fui diputada. Tampoco había sido candidata. Es la primera vez que soy candidata y fui diputada. Soy diputada hace dos años. Y las circunstancias me fueron llevando. No tengo yo estructurada una carrera política. Si me preguntas qué pienso de la política, para mí es estructurar el vertebral en Latinoamérica pero sobre todo en la Argentina la lucha contra la corrupción y la impunidad. Me parece eso sí me va a tener en una banca o fuera de ella. Mi mayor parte de vida política fue la política.